Fueron recibidos a balazos en la puerta de su casa en una exclusiva calle de San Isidro. Tras permanecer fuera del país durante tres meses, esta pareja de esposos abordaron una minivan en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Los esposos fueron interceptados por dos delincuentes armados mientras bajaban las maletas del taxi en la puerta de este edificio en la avenida Peset frente al club El Golf. Yo estaba acá, ¿no? Bajando el carro, digamos que no, bajando el carro y los delincuentes se han parado allá en esa esquina, ¿sí? Y han bajado, uno y yo se ha quedado en la moto y ha venido corriendo hacia acá. Mi esposo estaba parado, sentado en su silla de ruedas acá atrás mío. Uno de los zampones rastrilla el arma en la cabeza de la mujer y realiza dos disparos al aire. El tipo disparó al aire y rastrió, no le salió el tiro, me dicen los que estaban a mi costado porque yo estaba en estado de shock. Ha rastreado, tac, tac, no le salió. ¿Tu cabeza? A mí, a mi cabeza, o sea, yo estoy así. Y luego hasta ha tirado un tiro a media altura. Y ahí tiró otro tiro al aire y es plaf, plaf, han habido uno o dos lazos, ¿sí? O sea, ha habido tiroteo. El estar postrado en una silla de ruedas fue impedimento para que este hombre saliera en defensa de su esposa. El brazo. Mi esposo estaba acá sentado con la silla de ruedas, ¿no? Y el tipo comienza a rastrear, no le sale el tiro, de ahí sale un tiro al aire. Yo me tapo más y de ahí escucho plaf, que mi esposo se tira de la silla de ruedas hacia los pies del asaltante para un poco atarantarlo y que me deje de apuntar y que no vaya a dispararme otra vez. En ese instante yo veo, este señor, este asaltante, o le va a disparar a mi esposo, entonces atino a agarrar la cartera y tirársela. Los delincuentes escaparon con la cartera de su víctima, donde llevaba documentos, pasaporte, tarjetas, celulares y dinero en efectivo. Llamamos por teléfono de Serenajo, tardaron 10 minutos en contestar, llamamos a la policía, tampoco nadie contestaba, sonado ocupado, tontería y media. Entonces, lo que yo quiero decir es que en San Isidro la situación está crítica en cuanto a seguridad, mientras que el alcalde se dedica a cerrar calles como Libertadores, a molestar a los vecinos haciendo ferias domingueras, a perseguir a cambistas, ¿no? Debe preocuparse por la seguridad ciudadana en su distrito, que está peor que nunca. La víctima publicó su caso en las redes sociales e inmediatamente recibió la respuesta de sus vecinos, quienes aseguraron que también han sido víctimas de la delincuencia en el distrito considerado el más seguro de Lima.